Mamita Ya niño no soy, sé muy bien a dónde estoy No quiero despertarme en manana llorando por la culpa de mi error de hoy Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy Tú sabes que hasta ayer, he vivido enamorado Más hoy he comprendido que yo estaba equivocado Ya niño no soy, sé muy bien a dónde estoy No quiero despertarme en manana llorando por la culpa de mi error de hoy Mamita, si pregunta por mí, dile que no estoy Dile que no estoy Dile que no estoy Dile que no estoy